Bien, continuamos con nuestro ciclo de charlas en Tercer Tiempo Rugby y hoy tenemos la posibilidad de dialogar con Aitor Ayala desde Francia Bien Aitor, un placer y muchísimas gracias por esta conexión No, por favor Kevin siempre un placer hablar con ustedes Bien ¿Hace cuántas temporadas que estás en Europa? Mirá, yo me fui en el año 2010 de Paraná yo jugaba en Estudiantes en mi club me fui en el año 2010 de Italia en esa época era un poco complicado el tema de llegar a Italia para jugar al rugby porque yo no sé si recordás o entendiste hablar en esa época los jugadores argentinos habían dejado o sea jugadores argentinos con pasaporte italiano nacionalidad italiana habían dejado de contar como como italianos o sea había los equipos de pasar de pasar de tener muchos argentinos con nacionalidad italiana la federación italiana la federación italiana hizo todo para limitar y limitar muy fuerte el tema de cupos de extranjero en esa época y nosotros pasamos de ser de jugadores italianos a ser extranjeros completamente en esa época hubo juicios de jugadores y bueno yo en ese momento no llegué en las condiciones óptimas para poder empezar una carrera ¿no? un poco más serio más profesional y bueno igualmente con ayuda estaba Pablo Acosta Pilar de mi club que jugaba en el sur en el sur de Italia en Catania en el San Gregorio de Catania me abrió las puertas de su casa porque bueno yo tenía todo tenía todos mis papeles para hacer la nacionalidad italiana pero no en mi familia nadie lo había tramitado así que me fui con la carpeta bajo el brazo y con muchas con muchas energías para poder hacer todo eso y bueno Pablo en esa época me dio una mano grande me abrió las puertas de su casa y pude empezar a tramitar la ciudadanía italiana desde Sicilia después de unos meses bueno Pablo se volvió a Argentina ya y yo contacté Daniel Isaurralde el pollo también de mi club que estaba hace muchos años en Italia él vivía en el norte en Lecco cerca de Milán y bueno el pollo muy amable como siempre dando una mano a todos los jugadores que hemos pasado un poco por Italia me abrió las puertas de su casa también yo todavía no tenía la ciudadanía empecé a buscar club él me empezó a ayudar en esa época que no era fácil por el contexto que yo te decía yo aparte ni siquiera yo todavía tenía la ciudadanía italiana así que era no solo para jugar al rugby conseguir club era complicado sino que para quedarme en Italia como porque ya habían pasado los tres meses de turista así que era era un poco complicada esa época pero bueno después del pollo Daniel me ayudó y me contactó con mi primer club en Italia que me tomó como extranjero como jugador extranjero completo como te repito yo no tenía la ciudadanía que fue Monza que es un club cerca de chiquito cerca de Milán donde está el autódromo de Fórmula 1 es conocido por tener el autódromo de Fórmula 1 en Monza un club pequeño que bueno que me contrató por unos meses me dio una casa un auto un salario y bueno ahí empezó mi carrera estuve hasta la fin de temporada ahí en Monza y bueno allá a la temporada siguiente ya con la ciudadanía por suerte Daniel el pollo se mudó de club se fue del norte de Italia a Pésaro que es la costa Adriática de Italia ahí ya me contrataron por una temporada entera en su club y bueno ya arranqué mi carrera como deportista digamos profesional en mi Italia claro ya hace más de una década seguramente que bueno mucha gente te recuerda por tu paso primero por estudiantes y también por los diferentes seleccionados de Entre Ríos pero también hay gente que tal vez no ha tenido la posibilidad de verte jugar me gustaría que le cuentes a la gente quién es Adicto Lallala bueno mira yo como como te decía Kevin empecé empecé muy chico a jugar el rugby en Paraná yo empecé en Robin yo era socio de Robin de muy chiquito mi mamá me había llevado ahí de muy pequeño a hacer distintos deportes yo era socio de Robin como te decía hice mucho deporte antes natación me acuerdo mucho deporte pero no no había nada que me gustara y mi mamá en su época tenía un poco de como todas las madres por ahí el rugby deporte de contacto se crucia a un deporte peligroso bueno bueno cuando no se conoce no es cierto y bueno se me se me dio la posibilidad por por amigos de de llegar a al Robin al al rugby hablo donde yo pasé habré pasado cuatro cuatro temporadas empecé en la escuela de radio y me acuerdo gente Adrián Kaplan Mingo Betty me acuerdo que fueron entrenadores míos y guardo un gran recuerdo de ese paso por Robin que en esa época Robin no era lo que es hoy que se ha estructurado mucho mejor éramos muy poquitos en mi categoría éramos muy poquitos y por ahí no no podíamos entrenarnos en mejores condiciones y bueno nos ponían con jugadores de otras edades y bueno yo también tenía amigos en estudiantes que bueno me insistían que 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 en su momento fue para mí un duelo era muy joven era muy 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 pichón pero bueno en su momento fue un duelo muy grande cambiado de club me acuerdo que estuve un mes sin jugar para esa época que tenía hace 10 años 11 años fue fue un duelo muy grande para mí y bueno después ya ya pasé a mi club a estudiantes y bueno empecé todas las carreras infantiles juveniles tuve la suerte de de debutar en primera muy joven de ser de ser tenido en cuenta para los diferentes seleccionados también en en Entre Ríos sea al 7 o o a 15 y bueno yo yo jugaba de tres cuartos de centro jugué de win también en mi club empecé jugando de win en primera y bueno es un poco mi paso por 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 el rugby de Paraná y de Entre Ríos que guardo con un recuerdo muy grande y cada vez que voy me acerco al club y tengo todos mis amigos desde años ahí ahí en mi club ¿no es cierto? sin dudas y en ese momento cuando estabas en las categorías juveniles ¿qué proyectabas a futuro? ¿qué recordás? mira yo yo por suerte mi camada la 86 yo soy camada 86 teníamos una linda camada teníamos éramos éramos un buen grupo de amigos la pasábamos muy bien juntos a mí a mí me tocó ser capitán de esa camada así que tomaba eso con mucha responsabilidad en su época también aparte de divertirme que era lo principal y pasar compartir con mis amigos bueno en esa época guardo guardo los mejores recuerdos de juvenil sí jugamos el torneo de Uranga llegamos a la final la perdimos jugamos el máximo una vez en me acuerdo Mendoza también llegamos a la final y perdimos con el choque de Rosario recuerdos recuerdos muy muy importantes que guardo de esa época y que que me permitieron después a lo largo de mi carrera forjar a forjar mi carácter y bueno después bueno hay algunas lesiones que me acuerdo cuando era muy joven yo me lesioné mucho llegando antes de irme de Paraná bueno yo empecé muy joven como te dije jugando en primera y me tocó me tocó lesionarme dos veces la rodilla ligamento cruzado fue una época ingrata deportivamente porque bueno sabes de nunca lesionarte a pasar a lesionarte grave y bueno con todo lo que eso implica pero bueno fue solo un pasaje y eso no opaca todo lo que yo viví en mi club con toda la gente que siempre me dio lo mejor y me acompañó cuando me tocó irme fue por una elección fue por una elección personal si bien mi club en esa época fue una época complicada para el club me acuerdo fue una época y una transición muy importante de jugadores el año 2009 2010 donde había muy buenos jugadores que se habían dejado de jugar y bueno muchos chicos jóvenes que tomamos un poco la aposta y bueno en un principio se hizo como un como un vacío que bueno que el club por ahí no estaba acostumbrado a los años que venía de tener buenos resultados ¿no es cierto? pero bueno como te digo fue fue una decisión personal mía que que la tomé con con muchas con muchas energías y bueno para poder empezar una una carrera como como profesional en Europa si bien como te dije pasé por Italia inclusive antes había estado contactado por 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 España un club de España Guernica del País Vasco cuando yo era muy joven todavía más joven inclusive tenía 18 años me acuerdo que en esa época estaba Santiago Sofredini en ese club y bueno me había me había él me le había pasado mi contacto a un dirigente y bueno en esa época no yo no tenía la cabeza en irme había empezado con la facultad estaba con la con mi club a full y bueno fue la primera el primer contacto con con una posibilidad concreta de irme pero en ese momento no no quise saber nada con eso me había lesionado la rodilla hace muy poco no estaba todavía recuperado y bueno después como te digo jugué jugué creo que tres temporadas en plantel superior y bueno después ya tomé la decisión de partir claro cuando cuando te vas a Italia como como fue ese cambio cultural oh grande grande hoy como te decía lo recuerdo y estamos hablando casi hace una década así y y bueno hoy mirando para atrás viste uno por ahí no tiene la yo no no tengo mucha noción del tiempo pero cuando uno mira para atrás dice oh cómo ha pasado el tiempo y todas las cosas que hemos vivido yo llegué a Italia y no hablaba una palabra de italiano no encima llegué al sur de Italia como te contaba hoy que se habla de dialecto es un italiano si bien humanamente el italiano del sur es mucho más parecido a nosotros si no si no te podés comunicar es complicado pero bueno en el ambiente me acuerdo en el ambiente ese de Italia el sur de Italia favorecía porque eran eran muchos argentinos ahí en Catania me acuerdo porque había dos clubes como te decía Pablo Acosta el San Gregorio de Catania y también estaba el Catania Rugby que había también un montón de chicos argentinos recuerdo Iván Corolenco de Rosario los hermanos Gamboa de San Cirano varios chicos que estaban jugando hace años en Italia y justo estaban con todo este inconveniente legal que te había comentado por el tema de que no podían jugar porque estaban contratados con los clubes después de años y se encontraban que solo podían jugar dos por partido y había cinco en tribuna y era muy complicado pero a la vez humanamente eso me permitió llegar y adaptarme en cierta manera a la vida también conocí compartíamos mucho con chicos que eran futbolistas en esa época uruguayos argentinos que estaban ahí jugando en Catania también íbamos a un bar que nos encontrábamos todos juntos y bueno así fue mi primera experiencia en Italia como te decía una Italia del sur que humanamente es más parecido a la Argentina que nosotros conocemos diferente a la Italia del norte donde como ya te digo cuando yo me mudo a Leco cerca de Milán donde vivía Daniel Isarralde ya es eso es Europa digamos realmente con todo con todo lo que significa el contacto humano la organización la vida de todos los días bueno esa fue el primer cuando rompí el hielo con Italia así fue mi primer contacto con Italia claro claro y cuando cuando te vas a Francia como fue ese cambio mira como te decía yo jugué prácticamente una temporada y media en Italia porque viste el primer club monza fue solo un periodo no llegaron a ser cuatro o cinco meses que estuve después tuve una temporada completa en el Pesaro Rugby con Daniel viste ahí Isarralde como entrenador y ya yo tenía ganas viste de realmente el Pesaro Rugby jugaba en su momento la serie B italiana y yo tenía ganas de subir el nivel pero bueno como te decía por el contexto el contexto que se daba de que éramos italianos pero para vivir y todo lo que lo que lo que tiene que ver con lo social y pero realísticamente éramos extranjeros todos los clubes era complicado conseguir clubes teníamos contacto los entrenadores por ahí se interesaban en uno pero después como ocupaba un grupo extranjero era muy complicado moverse de club en ese momento me acuerdo hoy lo pienso y me río porque justamente como te decía hoy de todo lo que del tiempo que ha pasado de lo que hemos vivido me acuerdo que un agente de un representante de jugadores de Italia que me llamaba y me envió por lo menos a dos o tres clubes que recuerdo ahora a probarme en puestos que no eran el mío porque claro los clubes buscaban buscaban por ejemplo me acuerdo fui a Firenze a Florencia en Italia un buen club que había ahí buscaba un 15 pateador un fullback pateador yo creo que jugué una sola vez o dos veces en mi vida de fullback y pateador habré pateado la juvenil alguna vez pero no no me podía no era mi puesto no tenía condiciones para eso y bueno pero así todo fui a la prueba digamos en el club el entrenador se dio cuenta enseguida y me decía no sos un buen centro pero no 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 la verdad que necesitamos un pateador y un fullback y bueno cosas así que viví en su momento por este por este contexto que te decía que era muy complicado de encontrar club porque podían jugar uno o dos extranjeros por equipo era muy limitado el tema y era muy reciente también entonces los clubes estaban como un poco reticentes había sido complicado también me acuerdo el Calvizán un equipo grande un señor que había sido director deportivo ahí por trámite Daniel Isarralde también me me llevó un entrenamiento ahí cerca de Calvizano y y me decía no que yo te veo yo te voy a proponer al Calvizano quizá como como mi dos crown y yo a la vez que pensaba decía no o sea más todas las ganas que podía podía tener yo y todo eso yo lo veía como muy no era mi puesto no eran mis condiciones y y bueno pero todo el contexto hacía que que pase por eso ¿no? y bueno y así así como te digo fui también a Udine me acuerdo en el norte de Italia que ahí ahí me querían tomar inclusive en Brescia también un club de ahí de Italia pero todo ese contexto me hizo que 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 me dieran ganas de irme a Francia porque aparte racrísticamente Francia es como más importante es muy hay mucha más cultura de rugby entonces a través de esta gente que me que me había propuesto varios clubes en Italia en Roma también me acuerdo y que había habían surgido habían surgido mismo en estas condiciones difíciles algunas oportunidades empezamos a hablar de Francia yo le dije que sí que me interesaba mucho que me daba mucha me motivaba mucho más y bueno empezamos a hablar y él contactó un agente también un representante de Francia y y bueno así se dio la primera la primera oportunidad en Francia que fue en el año 2012 yo caí al primer club aquí fue en Chateau Rue en el centro de Francia fue mi primera temporada como jugador profesional aquí en Francia y bueno una experiencia única también difícil en su momento porque bueno llegué no hablaba yo francés italiano no hablaba francés menos todavía así que yo siempre digo como por suerte el rugby en todo lado igual porque si no realmente el entrenador me hablaba y no entendía nada yo le decía sí, sí, sí y hacíamos bueno por suerte podíamos mostrar nuestras nuestras calidades de rugby como en todo lado pero bueno si fuera por el lenguaje fue difícil en un principio porque aparte en ese club no había gente que hablaba español había jugadores de otros lados pero todos que hablaban inglés francés había georgianos me acuerdo pero no fue en un principio fue difícil por el lado del idioma pero a la vez raciísticamente y la experiencia de vida fue muy importante para mí así que dejaba de lado realmente este lado comunicacional en un principio que fue difícil se vive de una manera muy pasional el rugby sí acá es un deporte muy cultural tiene mucho si bien el fútbol es muy importante también el rugby es muy importante hay regiones en Francia donde es más importante que otras pero sí hay un arraigambe cultural muy importante en el rugby hay una identidad sobre todo eso también aquí en Francia vos podés cambiar de club cada club tiene su identidad son muy son muy arraigados a su lugar a su tierra y eso eso le da una identidad particular mismo en un contexto de que el mismo que es el rugby pero cada club tiene como su identidad muy marcada y eso es muy apasionante yo como te digo llegué en el año 2012 pude viajar bastante en Francia inclusive cambié cambié de club seguido y pude pude conocer un poco los diferentes lados de Francia y como te digo me encontré con gente muy apasionada con gente muy 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 ligada al rugby y claro como te decía muy interesante claro claro sin dudas si tenés que resumir tu etapa en Francia como la definirías mira mi etapa en Francia yo la veo como muy positiva llegué como jugador en el año 2012 como te dije pasé por cinco clubes en Francia y te puedo decir que como jugador llegué al último club que es mi club actual digamos que es el Piondole donde terminé mi carrera hace dos años porque bueno seguida una serie de lesiones que ya te decía que yo acarreaba de muy joven eso hizo que me que me tenga que retirar bastante joven porque tenía treinta y dos años hace dos años así que todavía podría haber jugado unos años más pero bueno ya estaba muy muy cansado el hecho el hecho también de como te decía como jugador una experiencia única de poder vivir de esto de poder encontrar clubes realmente muy apasionados como te decía culturalmente el radio es muy muy amplio acá encontrar con jugadores de todos lados no solo franceses sino de diferentes nacionalidades eso te da te da un contacto muy muy interesante con respecto a eso y bueno también en el medio de ese de esa carrera como jugador yo siempre me interesé a la parte de la parte de coaching digamos de la parte de entrenamiento entonces me empecé a formar como entrenador aquí en Francia eso es una ventaja con respecto bueno Italia también lo tiene pero bueno al no tener esa identidad ese arrancambre cultural de rugby es menos importante tiene una estructura muy importante de formación de entrenadores ofrece a los entrenadores una calidad muy interesante de formación ya sea pasando por cursos organizados por la Federación Francesa de Rugby que son los primeros cursos que vos haces que se llaman Brevés Brevés que son los primeros cursos de iniciación de entrenador que se dividen en diferentes franjas de edad para entrenar la escuela de rugby para lo que es los jóvenes y lo que es la categoría ya mayores digamos yo hice todo eso ya como estando en ese en esa carrera ya de entrenador también me dio como muchas me despertó muchas curiosidades mirando buenos entrenadores mirando equipos como funcionan me abrió las puertas también a formarme como como yo era jugador todavía estoy hablando hace 5 años atrás pasé por una universidad la Universidad de Dijon donde hice un pasé un diploma de preparación de preparación física soy preparador físico que eso me abrió una puerta digamos en lo que es la preparación física que bueno yo la adapto a que fue como general digamos que me permitió validar conocimiento que yo tenía de entrenarme de muy joven haber tenido buenos preparadores físicos tanto en Argentina Italia y Francia junto con estos diplomas digamos que te había contado los primeros pasos como entrenador luego hace dos años validé un diploma muy importante aquí en Francia que es un diploma de estado que se llama que te da el nivel de la IRB del organismo mundial de rugby que te da el nivel 3 de entrenador que es el más alto pasé un año de formación aquí es muy intenso ese curso ese curso ese diploma la verdad que una experiencia inolvidable íbamos seguido aquí por donde yo vivo que es la región de Auvergne en Francia el centro de formación estaba en Lyon en Lyon y Grenoble en esa zona así que íbamos seguido a intervenir a estos clubes sea a Lu a Lyon o a Grenoble y bueno y son estructuras hiper profesionales donde te encontrás con jugadores y entrenadores de renombre mundial así que una experiencia única que me permitió validar como te digo este diploma que hoy me permite me permite haber haber validado todas estas capacidades que te digo que empezás en un periodo formativo entrenador ya con un con un carácter un poco más importante y que me abre las puertas hacia otras otras posibilidades ¿no? como te digo hoy soy manager del equipo aquí hace dos años cuando yo dejé de jugar el anterior manager me propuso continuar mi carrera como entrenador adjunto digamos y bueno hace hace un año el club el entrenador terminó su ciclo el manager terminó su ciclo y el club me propuso este puesto de manager general y bueno lo tomé con muchas ganas y mucha responsabilidad porque lo buscaba y bueno así que un gran desafío mismo si no se dieron las condiciones digamos por todo esto que estamos viviendo de la pandemia y demás hizo que se opacara un poco todo ese proceso positivo para mí porque el primer año jugamos ya te digo desde la temporada que estamos terminando ahora que terminamos llegamos a jugar cuatro partidos muy poco después de hacer una pretemporada bueno en marzo se terminó completamente el campeonato y bueno ahora ahora planificando ya la temporada siguiente con muchas más ganas normalmente vamos a iniciar una temporada normal esperemos y bueno como te decía con muchas ganas y también te puedo contar que yo creo mucho a esta parte de formación porque por lo menos a mí me despierta siempre un apetito de querer ser mejor de querer como entrenador poder poder otorgar a mis jugadores todas las armas posibles y yo creo que justamente un entrenador es eso es tratar de hacer mejor a tus jugadores sigo en esto como te decía que creo fuertemente a la formación de entrenador estoy también pasando un diploma de preparación mental deportiva en la universidad de Clemón Ferrán que también es algo que como te decía como te decía hoy algo no directamente que ver con el rugby como puede ser la preparación física pero tiene que ver mucho con la preparación mental y eso hoy es fundamental en el ámbito deportivo y se está trabajando muy fuertemente con el tema de la preparación mental y bueno estoy en el medio de esa formación muy interesante y descubriendo nuevas cosas para poder como te decía aportar a mis jugadores lo mejor que yo pueda claro si bien te venías preparando hace mucho tiempo pero te costó dejar de jugar para dirigir mira sí 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 obviamente todavía como te decía yo me sentía joven me siento inclusive ahora me siento joven cumplí 35 años hace poco veo jugadores que inclusive yo tengo jugadores en mi equipo que son en mi edad o inclusive algún año más y los veo bien en forma pero bueno como te decía el contexto de que fue el fin de mi carrera como jugador fue fue un poco un poco te terminé bastante cansado o sea físicamente que mentalmente porque el hecho de que de que estas lesiones que te decía que yo empecé muy joven a los 18 años ligamento cruzado todo eso en el tiempo eso hace que que tengas un desgaste más importante de tus de tus articulaciones y que llegues a la a la fin de tu carrera una carrera una carrera por ahí precipitada o digamos de una manera más precipitada porque hace que que tengas lesiones crónicas y eso no solo te desgasta físicamente sino como te decía mentalmente porque bueno terminás un partido al otro día te cuesta recuperarte te cansás mentalmente no tenés las mismas ganas la misma motivación y eso hace que bueno que vos sientas que quizá un ciclo termina pero bueno a la vez a la vez como te decía hoy se me abrió una puerta que yo no es que dije bueno terminé de entrenar terminé de jugar y qué hago voy a buscar entrenar y no yo me preparé justamente antes unos años antes empecé realmente a interesarme por toda la parte de entrenamiento y bueno fue como como una línea una línea un filo conductor que me llevó hacia 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 esta carrera de entrenador que hoy estoy estoy transitando y que la la tomo como como algo realmente muy 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 positivo para mí ya te digo mismo en el contexto que estamos viviendo que que hizo que la temporada pasada se terminara rápido que fue en los meses que no tuvimos competición fue complicado complicado realmente motivar a los jugadores porque si a los jugadores vos le sacás la competición le sacás tenés diferentes perfiles en un equipo donde hay jugadores que realmente el contacto hacer contacto en los entrenamientos le es todo y si no podés hacer eso hablo de los cinco jugadores de adelante de los forward pilares segunda línea jugar tocata todos los entrenamientos por ahí se hace largo por eso bueno pasamos transitamos meses largo porque bueno podíamos entrenarnos pero con protocolos muy estrictos pero bueno sacando eso de lado como te digo muy motivado por la temporada que que llega ahora pudimos hacer firmar unos jugadores importantes aquí en el club que es un club que quiere que quiere seguir progresando que tiene un proyecto de buscar ascender así que estoy muy motivado con este con este proyecto de club claro y a largo plazo como proyectas mira a largo plazo yo yo la verdad que no últimamente no no a largo plazo como te digo yo veo voy por ciclos ahora con el club habíamos hablado de un proyecto de dos tres años para poder subir de un nivel es un trabajo bastante interesante porque bueno si bien el club está bien estructurado a nivel a nivel de relaciones a nivel escuela de rugby rugby juvenil el rugby digamos de la categoría señor había que había que empezar a hacer otra cosa diferente digamos yo como jugador viví viví dos partidos dos años consecutivos de jugar por el ascenso pero que no que no pudimos ganar esas dos finales digamos porque bueno la identidad que tenía el otro que quería darle al equipo el otro entre el otro entrenador era como que de otra manera no la critico pero para mí no era justamente suficiente para poder avanzar un escalón y bueno así que tuve que modificar bastante el sistema de juego la integración de los jugadores que llegan año a año y bueno todo eso hace que hoy espero que la temporada esta tengamos una buena temporada como te decía pudimos firmar un jugador muy importante un jugador de origen namibio que jugó dos copas del mundo interesante un porfil muy interesante así que bueno estamos hablando con un jugador fichiano también internacional a siete que pueden realmente aportar ese salto de calidad que necesitas en todos los equipos para poder evolucionar junto con la base de jugadores que ya te digo que hoy en día funcionamos de otra manera integrando más los jóvenes hoy en día los chicos que llegan al trate superior el club trabaja mejor en las juveniles y eso permite que lleguen con armas con unas armas con capacidades con recursos más importantes no solo en el plan físico sino en el plan técnico técnico táctico y bueno las proyecciones a largo plazo como te decía hoy tengo este ciclo de club que yo lo tomo como dos o tres años ya llevo un año pero un año medio como este digo jugamos cuatro partidos el primer campeonato recién este año espero que podamos transitar una temporada normal y bueno después ver ver cómo cómo evoluciona al mismo tiempo yo sigo interviniendo no solo en el ámbito del club porque ya te digo este diploma que pasé el diploma de estado que me otorgó el nivel 3 de la IRB me permite también intervenir como formador de entrenadores hoy si querés el departamento porque aquí en Francia para que ustedes entiendan está organizado como la provincia por ejemplo lo que es la UER en Entre Ríos aquí está organizado por comités departamentales que intervienen en los distintos en las distintas ciudades y bueno el comité aquí siempre me llama para intervenir en la formación de entrenador en la detección de jugadores en también en la evaluación de entrenadores porque como te digo aquí como es bien riguroso el tema de de la formación de entrenadores los entrenadores son evaluados para tener diplomas para evolucionar en su carrera también me llaman para eso así que intervengo por ese lado que es bastante es otro es otro aspecto del entrenamiento es más orientado hacia el aspecto pedagógico de capacitación que te saca del resultado de tu puesto de entrenador pero que es es muy importante y a mí me gusta me gusta aportar mi pequeño grano de arena para a un movimiento de de rugby a nivel más general digamos así que contento por ese lado pero como te decía a nivel a nivel largo plazo no no sé no sé quizá siempre con mi mujer yo tengo un hijo muy pequeño que nació hace nueve meses Valentino eh tuvimos con mi mujer bueno lo tuvimos hace nueve meses y por ahí siempre pensamos por ahí volver a Argentina en algún momento pero bueno sin ninguna prisa eh para nada siempre nos nos espera con las con las puertas abiertas eh con la familia los amigos eh así que bueno quizá quizá en un en un corto mediano plazo podramos podramos volver pero bueno hoy en día mi cabeza está puesta acá mi vida familiar está puesta acá y y todo todavía sin dudas eh editor si tenés que quedarte con tres momentos de tu carrera deportiva ¿cuáles serían? ah eh tres momentos de mi carrera difícil difícil porque eh tres momentos eh bueno sin duda sin duda como te decía haber compartido tantas experiencias en mi club en mi club estudiantes de Paraná con mi camada con 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 todos los entrenadores que que pude haber haber tenido se me viene a la cabeza Mario Mario Aguirre Sandia que fue uno de los entrenadores que más me marcó en la etapa juvenil eh tantos momentos es no te puedo clasificar uno bueno esas finales que te comentaba hoy perdidas con mi camada del torneo Uranga eh son momentos muy que si bien son ingratos porque el resultado final no fue no fue el ideal el que buscábamos pero pero fue algo muy el proceso fue algo muy lindo eh bueno eso eso podría ser un momento si si quizá no no preciso pero sí el el compartir con toda mi camada tantos momentos sin duda sin duda el el debut en la primera división de mi club eh muy joven eh haber integrado también el equipo de la 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 un muy buen equipo que tuvimos quizá los resultados no fueron los mejores pero teníamos un buen equipo en su momento y bueno y y después sin duda yo yo tomé como como un gran un gran paso en mi carrera el momento que llegué a Francia ¿no? con el primer club donde llegué con un contrato con realmente dije bueno acá 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 estoy estoy viviendo lo que vine a buscar digamos y y y bueno eso esos tres momentos para mí ya te digo los momentos con el rugby juvenil el momento como jugador de de poder debutar en primera ya sea en el en mi club como en la unión y también el el paso ya de de rugby profesional en Francia fueron fueron muy importantes para mí y los atesoro los atesoro muy de una manera muy importante sin dudas bueno Víctor fue un placer enorme y conocer un poco más de de tu historia y bueno nuevamente te agradezco por todo tu tiempo no por favor Kevin para mí un placer siempre hablar con con ustedes con vos y bueno el resto me quedo a su disposición